En días pasados, el concejal del partido de la U, José Francisco Sánchez Vega, habría presentado una carta de su renuncia irrevocable como primer vicepresidente de la mesa directiva del Consejo en el 2023. Esta sería negada por el actual presidente del Consejo. En entrevista con MiTV Noticias, el corporado agregó que sus ocupaciones le impiden desempeñar esta labor. El día 27 de enero presenté mi carta de renuncia como primer vicepresidente de la mesa directiva del Consejo Municipal, atendiendo a esta renuncia que fue motivada, teniendo en cuenta que este año se viene un proceso político y también por ocupaciones personales. Pero el día 30 de enero esta renuncia fue revocada o no fue aceptada por el presidente, teniendo en cuenta que la mesa directiva del Consejo Municipal se encuentra en receso y también hay unos temas de personería ahí por resolver. Entonces, esta no fue aceptada por el presidente de esta corporación. El Edil en los próximos días de febrero presentaría nuevamente la carta y espera que en esta oportunidad sí sea aceptada. En las sesiones de febrero, si es la voluntad de Dios, volveríamos a presentar la carta de renuncia dirigida a la mesa directiva como tal para que ésta sea sometida ante la plenaria del Consejo Dios mediante. Pese a lo sucedido, el concejal agradece su voto de confianza de los concejales ante la elección para lograr estar en la mesa directiva. Reciban un cordial salud. Yo soy el doctor José de Jesús Alonso González, médico especialista en medicina interna. Mi especialidad consiste en la atención de todas las enfermedades del adulto desde los 18 años en adelante. Mi consultorio queda ubicado en la carrera 33, número 730 del barrio El Toprado, en Aguachica.